Ay, ay, ay Mi vida es hermosa porque existes tú Hermosos son mis días porque veo tu luz Y llevas ese fuego que hay en mi corazón Para toda mi vida tú eres la razón Y es que tu cariño conmigo compartiste Ya no estoy triste, no estoy triste Ya cambio de nada tu amor me diste Ya no estoy triste, no estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Los pajaritos cantan al verte sonreír Y es que tu amor al mundo logras transmitir Y aunque siento dolor por quienes no están más Con tu sola presencia todo quedo atrás Por siempre junto a ti un día tú me dijiste Felicidad, ya no estoy triste Felicidad, ya no estoy triste Felicidad, ya no estoy triste No estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Ya cambió de nada tu amor me diste Ya no estoy triste No estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Fumando a ti y para siempre Fumando vamos a casa Cultivando weed, quemando buena ganja Esta es la alianza Rastafari avanza Caminando a Sayonara y Anay no descansa Fumando vamos a casa Cultivando amor, cosechar esperanza Esta es la alianza, rasta, par y avanza Caminando a Sayonara y Anay no descansa Temprano por la mañana damos gracias al más alto Que la vida nos entrega luego a trabajar la tierra Es nuestra siembra que espera, trabajo que ya prospera Así el alma se libera de lo que desespera Agobio desde el sistema, el odio que te envenena Prefiero cuidar mi tierra y así yo juro mis penas Con barro un cuento sagrado y un model más elevado Sendero eterno y sagrado, eterno amor elevado Encontré el fruto real que me llevó a la conexión total Vivo en desacuerdo con Babilón y no me va mal Se me enseñó a decir las cosas por su nombre y eso es lo que hago Tú sabes que hablo y hablo pero con base en mano siempre Le pregunto a la gente que siente Ponen caras cuando la ganja se prende Es privación del ser, consecuentes con la creación del ser supremo Ganja es para el cuerpo, ambos lo sabemos Fumando vamos a casa Cultivando weed, quemando buena ganja Esta es la alianza, Rastafari avanza Caminando a Sayonara y Anay no descansa Y en congregación transparente somos yo y yo en el corazón Dos mentes en acción, no nos quedamos en tan solo la intención Libera tu alma, solo de ti depende encontrar la calma Respeta la ganja, la ignorancia es tanta Tómalo el peso a las palabras Marihuana es una planta que por el único Dios fue creada El mismo que a ti te creó hizo la hierba Pa' que tu meditación sea elevada Esencia de tres en uno en la llama sagrada En Ayana y va plasmada Conexión demasiado elevada Ven vamos cultiva la tierra Ven cultiva tu templo Eleva tu corazón con las manos trabajando para el creador Quien perdona el error, quien te da la salvación Ay de Celastia y es nuestro creador Emperatriz Manán, madre de la creación Rey alfa, reina omega eterna es su bendición Fumando vamos a casa Cultivando weed, quemando buena ganja Esta es la alianza, Rastafari avanza Caminando a Sayonai, Anay no descansa Fumando vamos a casa Cultivando amor, cosechar esperanza Esta es la alianza, Rastafari avanza Caminando a Sayonai, Anay no descansa La alianza, Rastafari avanza La alianza, Rastafari avanza La alianza, Rastafari avanza Gracias por ver el video No puedo olvidar a tanta gente que sufre en cana Víctimas de la necesidad en su lucha por un mejor mañana